¿Estás pensando en tener una iguana como mascota? Detente. Antes de tomar esa decisión, hay algunas cosas que debes considerar. Primero, las iguanas pueden crecer hasta 6 pies de largo. Necesitan un espacio grande y adecuado para vivir, lo que puede ser costoso y difícil de mantener. Además, las iguanas son animales exóticos que requieren cuidados especiales. Necesitan una dieta específica y un ambiente cálido y húmedo para sobrevivir. Si no se les proporciona el cuidado adecuado, pueden enfermarse y morir. Otro factor a considerar es que las iguanas pueden ser agresivas y morder. Si no se manejan adecuadamente, pueden causar lesiones graves. Por último, las iguanas pueden vivir hasta 20 años. Si no estás preparado para comprometerte a largo plazo, no deberías tener una iguana como mascota. Si te gusto no olvides darle like y suscribirte.